Caballeros, el día de hoy estamos directamente desde Arena, Arena GDL, el día de hoy me encuentro con un gran luchador zumbi, ¿cómo te encuentras el día de hoy después de esta gran lucha? Un poquito mojado, la verdad un poquito mojado, pero un poquito triste con ese resultado, no fue un resultado que esperaba, pero infelizmente ahora sí que el clima, la intervención de ciertas personas nos hizo llegar a ese resultado, pero ahora sí que muy feliz al mismo tiempo de conocer y poder tener el placer de llegar a GDL y poder conocer un público tan bonito. ¿Cómo te recibe la afición de aquí de Guadalajara? ¿Qué tal lo sentiste? Después, pues como dices tú, las situaciones del clima, ¿cómo viste a la afición? ¿Cómo viste el apoyo? El apoyo estuvo increíble, la verdad, y como yo dije, y vuelvo a repetir, la lluvia afectó mucho y de cualquier forma las personas seguían en la arena, he tomado fotos con muchas personas mojadas y ese cariño más que nada por la lucha libre y ese apoyo por la lucha libre, y eso es lo más importante y más que nada que agradecer a todas esas personas hermosas que estudiaron aquí hoy. Oye, Zumbi, hemos seguido tu carrera y vimos que pisaste la Catedral de la Arena México. ¿Qué nos puedes platicar o qué nos puedes compartir de esa liga elite? ¿Qué nos puedes compartir? Fue un gran proyecto, fue un gran proyecto, fue un gran proyecto, una gran oportunidad que me dieron. Agradezco mucho, mucho, mucho a ellos, literalmente. El señor Santillán son personas magníficas. Me dieron la oportunidad de poder pisar, literalmente, en la monumental, ahora sí que en la Catedral de la Lucha Libre. Es mucha energía, es mucha vibración, un enorme público, una gran demanda, una súper responsabilidad, pero más que nada lo disfruté muchísimo. Oye, Zumbi, ¿qué viene para Zumbi en este año? ¿Qué sorpresas nos tienes a toda esta bonita afición? Más que nada tenemos que mover de todos los lados. Gracias a Dios yo busco ahorita mover otras cosas aparte de la lucha libre, utilizando el propio personaje, utilizando la lucha libre, pero en la misma, más que nada en la parte de las cibernautas. Estoy con un proyecto de streaming, tengo ahora sí que para inaugurar un programita de entrevistas, tengo un programa de entrevistas para Brasil. Entonces, ahora sí que, infelizmente por esa pandemia, tuvimos que trabajar un poquito adentro de nuestras casas. Pues, me late, me late. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cuál es tu página para que todos vayan a ver tus grandes proyectos? En cualquier lado, como Zumbi Brasil, ahí lo vas a encontrar. En Twitter, en Facebook, en Instagram, en Tinder, en OnlyFans, en donde quieras vas a encontrar Zumbi Brasil. Muy bien. ¿Y qué consejo les das a todos esos aficionados? Pues, para que sigan cuidándose y sobre todo nos dejen disfrutar de esta lucha, de este deporte que es la lucha libre mexicana. La diversión es padrísima. Es la lucha libre es increíble. Pero sí, hay que siempre preocuparse, más que nada, por ustedes mismos, ¿no? Cada quien con su protección, cada quien con su distancia. Como aquí hoy mismo tuvimos partes así y esa precaución, yo creo que manteniendo eso, eso puede seguir mejorando. Aunque las noticias cada vez... Ahora sí que la media y todo nos da otra cara, pero esperemos que eso nos pase pronto para todos nosotros. Pues, muchas gracias, Zumbi. Es un placer estar aquí contigo. Y pues, ¿qué más? Que en la mejor arena, Arena GDL, es un gustazo por habernos permitido estos minutos. Y sobre todo, pues, yo me despido. Yo soy Joni Martínez y seguimos con más en Lucha Libre, Seleconce y Conectados TV. Es nosotros, nos sigamos. Yo y ustedes, nos sigamos. Besos y abrazos. Tchao!